¡Gracias por ver el video! Es un comienzo, permanecer juntos es un progreso, trabajar juntos constituye el éxito. Gracias por este año. Felices fiestas. Gracias por lo compartido, que en estas épocas recibas lo más importante, alegría y calidez. Deseo que en esta Navidad reine la paz en cada uno de nuestros hogares. En esta época tan mágica, recordemos que lo más importante son todos esos bellos momentos que podemos pasar con nuestros seres queridos. Felices fiestas. Gracias por elegir este año 2021 con nosotros. Feliz Navidad y un Happy New Year.